Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Claro que para que nos hagamos un poco a la idea, Fran, ya lo he comentado antes, no necesitas mucha presentación, sobre todo por los últimos meses, pero ¿cómo es una semana normal para ti? Porque la gente, al final, mucha gente, ¿no? Va en el Friends City el fin de semana, fin de semana, te ve jugar y dice Ah, bueno, pues ya está, solo se dedica a esto, pero realmente haces muchas cosas a la semana, estás de aquí para allá hablando con la gente. Coméntame. Pues nada, es verdad que soy una persona bastante tranquila. O sea, pues lo típico, te levantas, intentas ir al gimnasio o a pasear, pues intento ver el sitio de Barcelona, me reúno con algunos compañeros, vienen a casa a comer o a cenar, voy a casa del míster, todo eso. Claro, porque ahora ya estás viviendo en Barcelona, ¿no? Desde hace tiempo. Sí, ahora sí vivo aquí en Barcelona. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te ha recibido la ciudad? Porque entiendo que hace un año ni te lo imaginabas, que ibas a terminar viviendo en Barcelona. Coméntame. No, la verdad que muy bien. Es verdad que, bueno, es diferente al sur. Por ejemplo, yo soy de Granada, que es una ciudad mucho más pequeña, y esto es mucho más grande. Pero bien, la verdad que todo muy bien. La gente espectacular. La verdad que dicen que la gente de aquí y tal. Yo no he tenido esa mala suerte. Tengo la suerte de conocer gente de aquí. La verdad que es gente encantadora y la ciudad me parece espectacular. Y en lo que respecta al mundo del fútbol, quiero que te podamos conocer un poco más. Ya lo has comentado alguna vez cuando te han preguntado, pero realmente conocerte más como persona y como profesional. ¿Desde hace cuánto estás pegado a un balón? Porque claro... Pues yo empecé con cuatro añitos. Fue en Granada 74, que bueno, pues era un equipo de mi barrio, que estaba a cinco minutos de mi casa. Y de ahí me fichó el Villarreal, luego estuve en el Granada. Luego, pues pasé por la cantera del Levante también. Estuve en Lucena, Real Jaén, el Dense. Es verdad que he estado siempre, pues, sobre todo en tercera, segunda vez. Mi categoría más alta fue el año pasado, que era primera red. Y bueno, es verdad que no tuve mucha suerte con las lesiones, porque el primer día de pretemporada me rompí el cuadriceps, cuatro centímetros. Y bueno, tuve que tomar una decisión y ya está. Y cuando eras pequeño, ¿con qué soñabas? ¿Soñabas con llegar, como todos los niños, que les encanta el fútbol a primera división, grandes partidos? ¿Con qué soñabas cuando eras un pequeño? Sí, bueno, al final es el sueño de todo niño cuando juega a fútbol. Y cuando te ves en cantera importante, como la del Villarreal o Levante y tal, pues aún crees que puede ser. Pero bueno, es un mundo muy complejo, donde es muy complicado llegar. Llegan muy poquitos. Y bueno, pues, por suerte cumplí uno de mis sueños, que era jugar en el Camp Nou, con el Camp Nou lleno. Y fue cuando menos me lo esperaba. Aquí en la King, jugar en un estadio de esas dimensiones, que es uno de los mejores del mundo. Y aparte estaba lleno, pues, un sueño cumplido. Claro, y ahí tú lo notabas. Tú decías, mira, estoy cumpliendo un sueño que no me lo podía imaginar, porque hace apenas seis meses o siete meses no sabíamos ni que esto iba a pasar. No, sí, totalmente. O sea, al final era una locura. Hasta el día siguiente no asimilas todo lo que habías vivido ese día. El recibimiento, la cantidad de gente que te paraba, te pedía fotos. Era como algo surrealista. Y por suerte, pues, tuvimos la suerte de vivirlo y de disfrutarlo. Y además, ¿estaba tu familia también? ¿Pudo estar tu familia? Sí, vino mi familia a verme. Y la verdad que, bueno, es lo que te digo, un sueño. Estaba mi madre en el Camp Nou viéndome jugar con 93.000 personas y que encima llegásemos a la final. Pues la verdad que sí, un sueño cumplido. Claro, porque entiendo que además ellos te habrán visto en ese recorrido, ¿no? Por todos los campos de España, de primera, aunque no sea así, de ref, segunda ref, todos los equipos por los que has pasado. Y luego ya terminar en el Camp Nou. ¿Cuánto de importante ha sido tu familia desde ese punto de vista para el mundo del fútbol? Porque entiendo que ha habido mucho sacrificio detrás para que tú pudieses, sobre todo al principio, comenzar con tu carrera. Además, yo llevo fuera desde los 14 años, que es un periodo muy complicado porque, bueno, hasta cierta edad, pues necesitas el cariño de tu familia, de tus amigos y tal. Y es verdad que son momentos súper complicados y que la gente se piensa que todo esto es muy bonito y ya está porque te ven jugar y ahí se acaba todo, ¿no? Estoy ahora mismo a mil kilómetros de mi familia, tengo dos sobrinos muy pequeños, los cuales los tengo que ver por videollamada o los veo cada tres meses. Y son cosas muy jodidas, pero bueno, al final es lo que te he dicho. Tienes que luchar por un sueño y ponerte una meta e intentar dar lo máximo de ti, aunque a veces tengas que sacrificar muchas cosas para intentar conseguirlo. Claro, y en ese momento cuando decidiste dejar el fútbol, ¿no? Por el tema de las lesiones, ¿ya pensaste que, mira, hasta aquí ya puedo estar más con mi familia, puedo tener más tiempo? O porque, claro, ahora ha cambiado tu situación radicalmente otra vez. En aquel momento, ¿qué pensabas? ¿Con qué objetivo lo hacías? No, sí, es justamente lo que había pensado. Lo que pasa es que justamente cuando recibió contrato en el equipo en el que estaba, me llamó Dani, que era mi excompañero el año pasado aquí en un equipo de Barcelona y bueno, me lo propuso y bueno, pues al principio dije, mira, yo iba a venir como jugador 12, era complicado porque yo tenía que desplazarme de Granada a Barcelona cada fin de semana y tal. Y a última hora se le cayó el 11 y decidieron ponerme como jugador 11 y hasta el día de hoy. ¿Y crees que el fútbol te devolvía algo? O mejor dicho, te debía algo, que también lo han comentado muchos futbolistas, tanto de la Queens como de la Kings, que lesiones graves o incluso que no han tenido muchas. Y que esto ha sido como una oportunidad de, oye, mira, me he labrado 20 años, 15 años de carrera y no voy a decir que me deba algo, pero sí que me he resarcido un poquito con el deporte que amo desde pequeño. Sí, al final es como un premio a tantas veces porque te han dicho que no, que no has tenido esa fortuna de poder conseguirlo, pues el día del Camp Nou o ver la cantidad de gente que te manda mensajes con la camiseta con tu nombre o que te escriben, todo eso pues más bien es como un premio. Al final lucha por conseguir un sueño y por que mucha gente se vea reflejada en ti y yo noto muchísimos mensajes de niños que, bueno, porque no les gustaba el fútbol y gracias a la Kim pues se han vuelto a enganchar, lo ven como un deporte más divertido, más entretenido, no es tan táctico como el fútbol se está convirtiendo hoy en día, que es un fútbol muy táctico, muy todo lo mismo, hay pocas ocasiones de gol, no hay muchos goles y bueno, pues al final esto es como un mundo diferente para que la gente que no le gustaba se lo está enganchando otra vez. Total, y tú te esperabas en tus redes sociales esa explosión en los últimos meses, ¿cómo lo has llevado? Porque realmente has sido una de las figuras, eres una de las figuras mediáticas de que, sobre todo muchos chavales, es cierto con las camisetas de aniquiladores, hablando de Fran, etcétera, que tiene que hacer una cosa espectacular dentro, ¿no? No, sí, yo llegué aquí como con 4.000 seguidores así, tengo 33.000 casi, o sea que imagínate, en cuestión de 3-4 meses, el boom ha sido una pasada y la verdad que al final no está, yo por ejemplo no juego por la fama ni por ninguna cosa esa, sino para mí es un orgullo que la cantidad de niños pues se sientan reflejados, o que sean felices con un simple saludo o tal, es verdad que no me da tiempo a contestar tantísimos mensajes, que a veces me sabe mal, pero es que es imposible, no me da la vida, de una persona que tenía 4.000 seguidores no me hablaba nadie, ahora que recibo como 500 mensajes al día, es imposible contestar todo. ¿Y te has llegado a agobiar? En los últimos meses yo a veces me he puesto en tu situación, o en la de vosotros, que se hablaba todo el rato, que si rumores o lo que sea, y yo digo, a veces, oye, que está bien, ¿no? La jarana, el show, el espectáculo, que todo el mundo, ¿pero te has llegado a agobiar alguna vez? Sí, 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 sobre todo pues cuando te, hubo una semana que cada día tenía como una o dos entrevistas y tenías que dejar de hacer una cosa que era importante porque tenías que hacer una entrevista y cosas así, hasta que ahora pues selecciono más bien pues las personas para poder tener un poco más de tiempo para mí y no estar, no depender de, es verdad que la cantidad de la mayoría de entrevistas siempre ha sido de lo mismo, que si la polémica de porcinos, que si la polémica de no sé qué, que si la polémica de no sé cuántos, y ya era como, bueno, tengo que explicar siempre lo mismo y tampoco hay algo que tenga que explicar siempre, ¿sabes? ¿Y tu familia cómo lleva este fenómeno de ahora del Fran Hernández, que se ha mudado a Barcelona? ¿Cómo lo lleva? Porque entiendo que para ellos fue una sorpresa, porque lo que decías antes, claro, te retiras del fútbol y dices, joder, ya está Fran en casa, nada, no hay manera, o sea... No, pero muy bien, muy bien, la verdad es que lo que te decía, mi madre, por ejemplo, veía poco fútbol porque, bueno, solo cuando me veía a mí y tal, y ahora, por ejemplo, con la quince está enganchadísima, ve todos los partidos, toda la jornada, se pone muy nerviosa, lo está viviendo mucho y, bueno, también lo nota por la cantidad de gente que la para por la calle y no sabía que era tu hijo y a ver si le puedo mandar un saludo a mi niño, que lo sigue mucho, que tal, y es bonito también que ella viva, pues, lo que yo estoy viviendo. Claro. Y futbolísticamente, para alguien que no te conozca, que es complicado, pero bueno, los hay, ¿no? A lo mejor gente más mayor o demás. ¿Cómo te definirías como futbolista? Porque es cierto que en el terreno de juego tienes mucha personalidad, se ve que te gusta la pelota, te gusta mover el juego, te gusta manejarlo, pero ¿cómo te definirías como jugador? Soy una persona muy competitiva, o sea, yo odio perder. En cualquier deporte, cualquier cosa que haga, odio perder. Y soy una persona, en ese aspecto, muy perfeccionista. Entonces, siempre intento, pues, dar lo mejor de mí hasta donde me llegue. A veces está claro, pues, que me equivocaré, como todo el mundo lo hace, y cometeré mis errores, que son muchos, pero bueno, trato de, pues, de eso, de intentar dar todo de mí, estar siempre comprometido, soy una persona súper leal con lo que siento, no me gusta fallar a la gente, menos la gente que confía en mí, y en el campo es lo que trato de demostrar. Al final, siempre quiero dar lo mejor de mí, y mis virtudes o mis defectos, ponerla a disposición del equipo. Y fíjate que con el tema de la Kings, cuando comenzó, había dudas, ¿no? De que no sabíamos cómo iba a ir, etcétera, pero gracias a jugadores como tú, se habla más de fútbol, de decir, a ti, si se te ha hablado de polémica, rumores, es porque eres futbolista, y dicen, joder, es la técnica que tiene, la pierna derecha, etcétera, no por cosas extra deportivas, de polémicas, de trash talking, no, sino por el propio juego. Eso también te ha sorprendido, tú te esperabas que se hablara menos de fútbol, a lo mejor, más como dijo Tebas aquel día del circo de Piqué, que luego, pues, no ha sido tan así. ¿Cómo te lo esperabas? Porque es verdad que se habla mucho de fútbol. Sí, es verdad que yo nunca imaginaría que esto tuviese la repercusión que tiene, ni mucho menos, vamos, ni yo ni nadie, creo. Y es verdad, pues, que me sorprende gratamente el nivel que hay y de lo que se está hablando esto en tantos sitios del mundo, porque no es solo en España. Se habla en México, se habla en toda la TAM, se habla en Francia. Me han escrito jugadores profesionales de equipos profesionales que me siguen, que disfrutan viéndome jugar, y eso al final es un orgullo muy grande, que hay jugadores profesionales que están jugando en primera división y que te mandan mensajes, y eso, pues, antes no te lo imaginaba de ninguna de las maneras. Justo. Mira, además, Germán está por el chat, que es admirador tuyo, y dice que en todas tus temporadas, muchos goles, pero sobre todo asistencias. Habla, por ejemplo, de 34 asistencias con el Uetor Tahar. Claro, a ti como estilo de juego, la típica pregunta que se hacen a los jugones es marcar o asistir. Claro, en tu caso, al ser Fútbol 7, digamos todo lo que se pueda, o te gusta más asistir? No, yo prefiero asistir siempre más que marcar goles, la verdad. Pero es lo que dices, al final, una de mis características buenas es el golpeo de balón, y aquí en Fútbol 7 tengo la portería bastante más cerca, entonces cualquier disparo puede ser peligroso, y por eso marco la cantidad de goles que marco aquí. Pero prefiero asistir, la verdad es que disfruto más cuando doy un paso a un compañero y marca goles. ¿Y cómo es tu rutina de entrenamiento? Porque esa pierna derecha que tienes, hombre, entiendo que ya venía de antes, pero hostia. Pues la verdad es que no hago nada en especial, es algo que siempre se me ha valorado mucho, lo del golpeo, y bueno, pues al final sale, es algo que sale, no sé, yo no tengo las piernas súper fuertes ni nada de eso, pero es más bien técnica de golpeo que fuerza o trabajo. Claro, y digamos que notas mucha diferencia cuando estabas a Fútbol 11, ahora en Fútbol 7, porque es cierto que siempre has hecho muchas asistencias, siempre has canalizado mucho el juego, pero ahora como que es un poquito al estilo de los Bulls de hace 30 años, rollo, está mal el partido, se lo damos a Fran y a ver qué pasa. Eso es genial. Sí, sobre todo es el tema de los espacios. Fútbol 11, pues tienes más espacios, recibes más solos, por ejemplo, los cambios de orientación y tal, aquí es más complicado eso. Pero bueno, al final pues tienes la ventaja de que todo es más reducido y tienes la portería más cerca y puedes finalizar más. Claro, y ya llegando a la última parte, Fran, que no te quiero robar mucho tiempo, que encima estás ahí en un banco de Barcelona, que quien te vea pasar, ¿tú cómo desconectas? Porque yo me pongo también en tu posición y digo, partido los domingos, pero las redes tal, el lunes el no sé qué, el viernes, ¿tú cómo desconectas? ¿Desconectas de verdad? Sí, no, sí, sí, trato, pues lo que te digo, a veces me uno con mis amigos en videollamadas y nos pasamos horas hablando por teléfono o llamo a mi familia y estamos hablando también un buen rato. Me voy a casa y me pongo Netflix y dejo el móvil en modo no molestar y me pego un rato viendo alguna serie, una película y tal. Y cuando no, pues quedas con algunos compañeros, dejas el móvil y te vas a hacer algo diferente. Claro, también para salir de ese frenesí, antes me decías que eras muy competitivo, ¿te quedó un mal sabor de boca de la Final Four? Porque es verdad que, a ver, el Camp Nou, unos 23.000 personas. A ver, yo lo he dicho, a ver, ganar hubiese sido la hostia, la verdad, es que ganarla aquí, pues sería... Pero para mí el verdadero premio ya era jugar en el Camp Nou. Y lo que le dije a mi compañero antes de salir es, mira, ya lo hemos cumplido, el objetivo que era estar aquí, que no hubiese tantísima gente y ahora solo hay que disfrutar. Que ganamos bien, que no, enhorabuena al rival y ya está. Pero ya hemos disfrutado la previa del hotel, el clasificarnos para una Final Four y jugar ante 93.000 personas en el Camp Nou y entre ellas que esté tu familia y no sé cuántos millones de personas detrás de una pantalla viéndote. Para mí el objetivo estaba más que cumplir. Y dónde te ves dentro de unos años. Te ves vinculada al mundo del fútbol, te gusta entrenar. Sí, la verdad es que sí, que me gustaría, pues, o ser scouting o representante o algo ligado al fútbol. No sé si entrenador, porque creo que es algo muy complejo ser entrenador del fútbol. Es algo muy complicado, pero sí, pues, entrenador de niño o intentar ayudarle a no cometer los errores que yo cometí o a enseñarle lo difícil que es este mundo pero lo bonito que es a la vez, porque es algo muy bonito. Que al final hacer lo que te gusta y poder vivir de ello es algo bastante bonito. Y nada, espero que sí, que sea ligado al mundo del fútbol. Claro, porque además ahí vemos lo importante que es la piña. No solo en el deporte, sino en la Kingsley, con la Quingsley, que también han pasado por aquí, jugadoras que dicen lo que te digo antes. Me he reconectado ya no solo de porque tiene una lesión y demás, sino porque veo a compañeras que van con el cuchillo entre los dientes, que el mismo objetivo que hay de fútbol sala, de fútbol playa, de fútbol 11, de fútbol 7, de 30 o de 17 años. Eso es precioso, entiendo. Sí, al final, yo era como capitán, mi objetivo es ese. Ya lo teníamos en la esquina anterior y ahora lo estamos haciendo en este. Creo que lo más importante para ganar partidos es un vestuario sano, que todos vayan a una, que se sientan como familia, hacer cosas diferentes fuera del campo, no solo ir a entrenar y ya está. Creo que todo eso al final es muy importante. ¿Y el tema de que hayan cambiado todos los equipos toca las pelotas? Sí, a ver, para mí sí. Yo, por ejemplo, lo que habíamos formado ya, aunque la gente diga que son un mes, hace poco tiempo, al final formas un vínculo con esa gente, que bueno, pero ya no fuera del campo, sino también dentro, cogimos nuestra manera de defender, nuestra manera de atacar, íbamos todos a lo mismo, ya sabíamos cómo teníamos que jugar y de repente cambiar todo, pues la verdad es que jode bastante. Justo. Y ya la última, Fran, el partido de esta noche lo vas a ver, supongo. Por supuesto. ¿Cómo lo ves? Bueno, espero que gane el City de cuanto más goles mejor. ¿Y cómo lo ves futbolísticamente? Porque es verdad que también se aprecia mucho gente como tú, gente tan técnica y que le gusta el fútbol realmente y que no le gusta tanto lo que es la polémica. ¿Cómo ves el choque de esta noche desde un punto de vista más de lo que es el juego? ¿Es verdad que a Ancelotti se la juega mucho? ¿Es verdad que Guardiola...? Al final el Madrid es el Madrid. Eso no se puede discutir. Es un equipo que tiene jugadores del máximo nivel y en cualquier momento te la puedes liar. Es verdad que el fútbol del City a mí me enamora porque es totalmente mi estilo de fútbol que me gusta. El fútbol de Guardiola con lo que me ha hecho disfrutar a mí con el Barça. Es algo que admiro mucho y que me gusta ver. Pero bueno, al final ahí están los resultados y cualquier estilo de juego que te dé resultados buenos es válido. Entonces, creo que va a ser un partido bonito. Esperemos que sí, que no haya mucha polémica, que haya buen fútbol, que haya goles y que gane el mejor y ya está. Y ahora sería la última. De toda tu carrera profesional, ¿con qué nombres propios de compañeros te quedas? Contando Kings y contando también tu carrera de fútbol 11, ¿qué compañeros te han marcado? Pues he tenido compañeros que me han enseñado mucho. Por ejemplo, aquí en la King, una persona que me ha sorprendido mucho es Nadir, que para la edad que tiene me parece que lleva 20 años jugando fútbol profesional. Es una persona súper inteligente, juega de maravilla, o sea, tiene todo lo que tiene que tener un central. Y bueno, me ha sorprendido mucho. Y bueno, pues luego te puedo decir, compañeros, que he estado en equipos más grandes como Javi Gómez, que era delantero que tuve en el Lucena. He estado con Antonio López, que marcó 34 goles en tercera, que es una pasada. He tenido muchísimos compañeros de alto nivel. Tuve también con Jesús Lanza, que habían jugado en el Levante. He estado con... Eras, he tenido entrenadores como Germán, Alberto, que para mí ha sido el mejor entrenador que he tenido, que es el de Linares. Juan Arsenal también. Más bien que compañeros que he aprendido muchísimo de ellos, entrenadores que me han enseñado mucho. Y al final te quedas con eso, ¿no? Cuando una vez ya dejes la Kings, definitivamente, y no haya nada más, verás todo tu recorrido y dirás, joder, la de buena gente que he conocido y lo bien que me lo he pasado. Pues Fran, ha sido un placer. Gracias por esta charlita. Espero que no te hayas tostado mucho el sol. Y nada, que sigas haciendo lo que haces porque eres una máquina, de verdad. La gente te tiene mucha ayuda. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un placer. Ha sido un placer. Fran, suerte. Que vaya bien. Chao. Gracias. 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 Gracias.